Porque muchas veces el enemigo puede tropiezo, puede dificultar a los hermanos y no tenemos que dejarlo gobernar por Satanás el diablo. Yo sé que aquí hay hermanos bien esforzados, hermanos. Mi hermano Jaime temprano desde la estrella está, pase por mí, hermano. Gloria, desde el amor me está, hermano, mandando el pase por mí. Gloria al Señor. Hay que felicitar a nuestro hermano Jaime que siempre tiene el deseo de adorar al Señor. Yo me alegro, hermanos, de hacer esfuerzo. Así como todos los hermanos, el esfuerzo, este esfuerzo, hermano, Dios le agrada de los hermanos esforzados. Hay hermanos que corriendo del trabajo salen a sus hogares, ahí se cambian, no les tocan ni la base ni la cara. Tú vas a ver todo lleno de pintura, las orejitas, las hermanas ahí, llenas hasta de manteca, hermano, pero se vienen a gozar con el Señor. Ese esfuerzo es el que Dios le agrada. Doy gracias al Señor, hermano, solo se me decidió a dar por terminado y a presentar a nuestro pastor. Y doy gracias al Señor por el privilegio. Así debo a nuestro pastor que quede con cada uno de nosotros presentando al portador de la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que bueno, hermanos, esta tarde los estamos gozando de gran manera. ¿Cuántos están gozando, hermanos? ¡Bien! Gloria a Dios, los gozamos porque Dios es bueno para siempre, para su misericordia. Dios bendiga a los hermanos que entraron de último. Dios les bendiga de manera especial por el esfuerzo grande, hermanos, que hacen para estar en la casa del Señor. Esta tarde ya llega el momento de escuchar la palabra del Señor. No permita que nadie le esté hablando. Amén. Aleluya. Si no es que escuchemos la palabra del Señor. Gracias a Dios, hermanos, aquí no hay esa costumbre. No hay lugares que una platicadera cuando comience el mensaje. Porque es el duro tierno. El hermano, aleluya, cuando viene el mensaje le dan ganas de platicar. Pero es que, bueno, aquí, gracias a Dios, no he visto ese problema. Si lo hubiera, pues ya le cayó. Dios es bueno, Dios es grande y para siempre su misericordia. Vamos aquí en la casa del Señor y necesitamos respetar. Alabado sea Dios, cuando Dios va a hablar, alabado sea Dios, porque Dios es bueno, Dios es grande y para siempre su misericordia. Dejamos a nosotros, a mi hermano Héctor Reyes, hermanos, con la palabra, la enseñanza esta tarde. Dejamos a nosotros, a mi hermano Héctor Reyes, hermanos, con la palabra del Señor, en esta preciosa y hermosa tarde. Gloria a Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. El siervo del Señor es con nosotros. Dios bendiga a los que nos están viendo. Hasta donde estamos llegando, Dios les bendiga de manera especial. Mi hermano, con nosotros ya, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amados hermanos. Amén. ¿Cuántos estamos felices? Amén. Gloria a Dios. Maravilloso Dios. Sí. A él sea la honra por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Amén. Amén. Dios es bueno, hermanos hermanos. Dios es maravilloso. Dios es grande. Que todavía los tiene en la tierra. Bendito sea el Señor. Para que arreglemos cada día nuestras cuentas con él. Bendito sea Dios. Para que los acerquemos a él y busquemos de él la misericordia. Bendito sea Dios. Les doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me aprieta de poder estar al frente de ustedes. Y que juntos podamos, amados hermanos, leer la palabra del Señor y meditar en lo que el Señor vea, nos ponga. Bendito sea Dios, a través de los versículos que vamos a leer. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor en esta hora. Vamos a ponerlos en pie. Vean los que están sentados. Bendito sea Dios. En referencia a la palabra, buscamos en Jeremías. Jeremías capítulo 3, versículo 13. Un solo verso vamos a leer en esta maravillosa hora. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Jeremías 3, 13. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Grande y maravilloso es Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es Dios. Cuando lo tengamos, vamos a darle lectura. Gloria a Dios. Amén. Vean, como siempre lo solemos hacer. Amén. Honrando al Padre, honrando al Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicado con los extraños debajo de todo árbol frondoso. Y no oíste mi voz, dice Jehová. Jehová. Démosle gracias al Señor y pidamos que Dios hable a nuestras vidas en esta tarde. Padre, buen Dios, que estén los cielos. Gracias a Dios en esta hora, Dios mío, Señor, porque nos permite Dios el poder, Señor amado, leer esta palabra, Dios amado, en su nombre. Gracias, Señor, sabemos, Dios mío, Padre eterno Dios, que hay necesidad, Señor amado, en nuestras vidas, Padre Santo, de su palabra, Señor. Yo soy uno de los necesitados de tu palabra cada día, Dios. Amado Dios, les pido en esta hora, Señor, que se os esté hablando, Dios mío, en nuestras vidas, a través, Señor amado, de mis labios, Dios. Padre, que en nombre de Jesús de las heredas, bendígalo, Señor, con esta palabra, Señor, que podamos ser edificados, que podamos ser exhortados, que podamos ser corregidos, Dios, en tu nombre, Señor. Padre, que en nombre de Jesús, hazte un referendo, Dios mío, toda potestad de las tinieblas, todo principado, Dios, todo aquello que lo adora a tu nombre, Señor, lo hazte lo referendo en el nombre de Jesús. Padre, trae salvación al que la necesite en esta hora, si es tu voluntad hacerlo en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señores. Amén y Amén. Gloria a su nombre, bendito sea Dios. Siempre, amados hermanos, bendito sea el Señor, siéntese en esta tarde. Vamos a glorificar al Señor, siempre, amados hermanos, con nuestra alabanza, con nuestro gloria a Dios, con nuestro aleluya, con aquello que Dios le pone en sus labios. Amén. Porque si somos una iglesia que respira espíritu santo, estamos vivos, bendito sea Dios. Si somos una iglesia, amados hermanos, que vamos para el cielo, tenemos que entrar adorando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de señores, bendito sea Dios. Porque al cielo no entran mudos, al cielo no entran, amados hermanos, muertos, al cielo no entran, amados señores, cadáveres. Al cielo entra un pueblo redimido, un pueblo lavado, un hazaño de Cristo, un pueblo que ha sido regenerado, un pueblo que tiene vida, vida nueva, bendito sea Dios. Y este era el caso de Israel, bendito sea el Señor, en esta porción que leíamos. Este pueblo se había entregado, amados hermanos, a la idolatría, se había entregado, bendito sea Dios, a la fornicación, amados hermanos, y había dejado a un lado la palabra del Señor. El tema de esta tarde se titula, el arrepentimiento y la confesión. Son dos cosas diferentes. El arrepentimiento y la confesión. Aquí, amados hermanos, Dios le habla al pueblo de Israel, amados hermanos, buscando que el pueblo se arrepintiera y confesara su pecado, bendito sea Dios. Siempre Dios ha tratado con el pueblo, amados hermanos, buscando que el hombre reconozca su pecado, que el hombre reconozca su, amados hermanos, su pecado y que se arrepienta, que busque el perdón de Dios. Pero el hombre, amados hermanos, muchas veces no lo quiere hacer. El hombre siempre, amados hermanos, quiere llevar, bendito sea el Señor, según él, amados hermanos, la inteligencia más adelante de Dios. Pero a Dios no le podemos engañar, a Dios, amados hermanos, no se le puede engañar. ¿Por qué? Porque Él ya está, amados hermanos, en nuestras vidas. Él conoce nuestro ser, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce la intención del corazón de cada uno de nosotros. Si creemos que a Dios lo vamos a engañar, amados hermanos, estamos mal, bendito sea Dios, porque los engañados somos nosotros. Los engañamos a nosotros, vivimos creyendo que a Dios está conforme. Muchas veces cuando fallamos, cuando pecamos, amados hermanos, y nos quedamos tranquilos, bendito sea Dios. Si usted lee todo el versículo 13, amados hermanos, de Jeremia, usted va a encontrar que Dios, amados hermanos, se revela en contra de Israel y Judá, bendito sea Dios. Dos naciones, el mismo pueblo, pero ya separado, bendito sea Dios. Israel se había entregado a la idolatría, amados hermanos, se había entregado a la fornicación, bendito sea el Señor, y había dejado a un lado lo que era la palabra, el consejo de Dios. Y estaba arrastrando todas aquellas otras tribus, bendito sea el Señor, que dependían, amados hermanos, de él mismo, de Israel, bendito sea Dios. Las otras tribus estaban siguiendo, amados hermanos, el mismo camino, bendito sea el Señor, que Israel llevaba, bendito sea Dios. Porque en todos, amados hermanos, las dos tribus se dividieron, bendito sea Dios. Quedó, bendito sea el Señor, amados hermanos, cierta cantidad en el norte y cierta cantidad en el sur, y en una de ellas estaba Israel y en otra estaba Judá, bendito sea Dios. Digo que Israel así, en las otras tribus, amados hermanos, querían hacer lo bendito sea el Señor. Y por eso Dios ataca directamente, amados hermanos, donde estaba el problema, donde se iniciaba, quien incitaba a los demás pueblos a pecar contra Dios. Y el pueblo de Israel, bendito sea Dios. A la tribu de Israel, bendito sea el Señor. Que incitaba, amados hermanos, a fornicar debajo de los árboles brondosos, dice Dios, bendito sea el Señor, a través de Jeremia. Pero, vamos, amados hermanos, al tema, bendito sea el Señor. Que es arrepentirse y que es confesión, bendito sea el Señor. Número uno, que es necesario hacer para obtener el perdón del pecado para el ser humano. Que es lo que el hombre necesita hacer para que Dios perdone su pecado. Hay cosas, amados hermanos, bendito sea el Señor, que el hombre necesita, bendito sea el Señor, saber para que Dios le dé el perdón del pecado, bendito sea el Señor. Vámonos a la Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 38. Leemos, amados hermanos, bendito sea el Señor, lo que dice, amados hermanos, bendito sea el Señor en esta oportunidad. Lucas, bendito sea Dios. Lucas, aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, amados hermanos, Pedro les dijo, arrepentido y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibirás de él el don del Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Qué entonces el hombre debe de hacer para obtener el perdón del pecado, de los pecados? Arrepentirse y convertirse. En primer lugar, amados hermanos, arrepentirse, bendito sea el Señor. Arrepentirse, luego tiene que buscar una manera de bautizarse. Cuando la persona viene a Cristo, cuando el hermano viene a los caminos del Señor, amados hermanos, tiene que preocuparse por cómo es caminar en el Evangelio. Amén. Cómo es caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya dio el primer paso de aceptar, ahora quién continúa, qué es lo que sigue. Aleluya. Cuando la persona, amados hermanos, tiene interés, va a investigar, va a preguntar, qué es lo que necesita hacer él para continuar agradando al Señor. Aleluya. Y a buscar el bautismo. Ya se arrepintió, ya dijo no al pecado, ya se dejó a un lado, bendito sea el Señor. El pecado de ahora viene buscando, bendito sea el Señor, seguir agradando a Dios. Amén. Buscando la manera de agradar al Señor. Porque todos venimos de un mundo, amados hermanos, que estábamos llenos de pecado. Sí, así es. Estábamos cubiertos de pecado. Aleluya dice, amados hermanos, que estábamos, éramos como una llena podrida. Amén. Que desde la colonia de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, Dios nos miraba, bendito sea el Señor, como alma, amados hermanos, inservible, bendito sea Dios. Amén. Espéramos a través de su Hijo amado, bendito sea el Señor. Por eso es que el hombre tiene que, amados hermanos, venir a los pies del Señor, confesar su pecado y buscar, amados hermanos, el bautismo. Amén. Amén. El hombre está en pecado, viene y se confiesa, bendito sea el Señor, y ahora busca, amados hermanos, bendito sea el Señor, como debe él seguir agravando a Dios. Gloria a Dios. Porque no es lo mismo decirle algo, tómate dos pastillas para el dolor de cabeza. Aleluya. Que decirle, tómate dos pastillas para evitar el dolor de cabeza. Amén. Así es. Aleluya. Porque cuando se le dice, tómate dos pastillas para el dolor de cabeza, es que ya tiene del dolor. Amén. No se le puede tomar, no puede tomar medicina antes que llegue la enfermedad. Amén. Amén. Entonces, como el hombre está enfermo de pecado, necesita confesar su pecado. Amén. Necesita arrepentirse y buscar, bendito sea el Señor, el bautismo, bendito sea el Señor. Yo sé que ya hay hermanos que están, bendito sea el Señor, candidatos, son candidatos a pasar las aguas bautismales en este año, si Dios los permite. Y es bueno que les ponga interés a esto, amados hermanos, ¿por qué? Porque Dios tiene grandes planes. Dios tiene grandes propósitos, no solamente de meterlos al cielo, sino de usarlos acá en la tierra mientras la trompeta suene. Amén. Si no usar de ellos, amados hermanos, conformen su voluntad, porque planes tiene el Señor bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, la verdad, las bienes son muchas, pero los obreros son pocos. Nadie quiere trabajar. Todos ponen excusas, todos, amados hermanos, buscan maneras de evadir la responsabilidad con Dios. Y para no evadir la responsabilidad con Dios, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos y vivir la palabra del Señor. Caminar y buscando la santidad en el arrepentimiento del corazón bendito sea Dios. Entonces el hombre tiene que hacer, amados hermanos, buscar el arrepentimiento. El hombre tiene que arrepentirse del pecado. Aún cuando estamos en la iglesia, que ya tengamos años, años y años de estar caminando desde el banqueño, muchas veces fallamos, pecamos. Y no le pedimos perdón a Dios. Allá estamos cargando aquella carga bendito sea Dios. Allá estamos cargando aquella maleta de pecado bendito sea el Señor. Y Dios esperando que nos arrodillemos y le pidamos perdón. ¿Por qué, amados hermanos? Porque somos seres humanos y estamos en este cuerpo que estamos dispuestos a fallar en el Señor. Por eso cada día, cada mañana tenemos que pedirle perdón a Dios por lo que hemos hecho o por lo que no hayamos hecho. Porque somos, amados hermanos, hijos de Dios. Y Dios nos quiere limpios todos los días. Grande y maravilloso es Dios. El arrepentimiento es un cambio de, amados hermanos, radical de la dirección que lleva al ser humano. Un cambio de hábitos y formas de vivir. Por eso es que mucha gente no quiere venir a los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque dice, no, ya me voy a hacer lo que a mí me gusta. Y es ahí donde lo tiene atado el diablo. Es ahí donde tiene atado el hombre, la mujer, no lo hagas. Esperate un poco más. Esperate, dale, seguí viniendo, seguí viniendo a la iglesia, pero no lo hagas, comillas. Cuando el hombre, amados hermanos, se determina de decirle no al mundo, no al pecado. Entonces, amados hermanos, esta persona va a ser, amados hermanos, una persona que va a glorificar y va a honrar al Señor en todo momento. A ver, dices a Dios. Por eso es que la gente no quiere venir a los caminos de Dios. Israel está vivo. Israel no quería confesar su pecado, que habían fallado al Señor. Ellos querían vivir en lo mismo. Pero diciendo siempre que eran siervos de Dios. Pero diciendo siempre que ellos eran el pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Pero estaban en pecado. Pero estaban en maldición, porque la maldición es pecado. El que no está con Cristo, está bajo maldición. El que no estaba, bendito sea el Señor, en las manos de Dios, está bajo maldición. Entonces el hombre, para que deje de estar en maldición, tiene que salir de esa maldición y buscar la bendición de Dios. Buscar la salvación para que Dios haga de él o de ella, un hombre y una mujer dignos de poder entrar a la patria celestial. Primero dos. ¿Qué dos cosas van acompañadas para poder recibir el perdón del pecado? Hay dos cosas que van acompañando el perdón del pecado. En la Biblia lo encontramos. Vamos a ver Hechos. Capítulo 3, ahí mismo, verso 19. Vean lo que dice. 3.19 de Hechos dice, yo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean. Borrados vuestros pecados. Para que venga de la presencia del Señor que viene de la presencia de Dios. Tiempo de refrigerios. Oiga bien. Para que el hombre pueda estar feliz, contento, en las manos de Dios, que se sienta seguro. Tiene que venir a vos hermanos el arrepentimiento y la conversión. Porque arrepentirse de una cosa y convertirse de otra. Yo me puedo arrepentir de algo que hice, algo que apelé. Pero realmente me he convertido de que yo, o sea, ya no lo voy a volver a hacer. O sea, ya no lo voy a volver a cometer. Cuando la persona se convierte, ya no vuelve a cometer aquel mismo error. Cuando la persona se convierte, ya no vuelve a hacer lo mismo, lo que antes era. Entonces aquí está hablando, amados hermanos, bendito sea el Señor. La palabra del Señor dice, así que arrepentidos y convertidos. Para que, para que dice, sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué significa para nosotros la palabra borrar? Borrar es, amados hermanos, quitar algo. Borrar algo, amados hermanos, bendito sea el Señor. Todos los que fuimos a la escuela, se te recuerdan cuando los maestros le querían en las pizarras. Y le decían a cualquier alumno, le decían a cualquiera, a la sala, el maestro decía, venía, borrarle este pizarrón. Allá pasaba el alumno a dejar rinco el pizarrón, porque no va a escribir algo nuevo el maestro. Entonces cuando Dios pide que el hombre se arrepienta, él va a borrar el pecado del corazón del hombre. Y va a escribir algo nuevo del corazón. Va a escribir algo maravilloso, algo glorioso para la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque más adelante dice, para que vengan tiempos del Señor, tiempos de refrigerio. Oiga bien, el refrigerio ¿qué es? ¿Qué entendemos por refrigerio? Refrigerio no es, amados hermanos, que compartamos galletas churros todas acá. Eso no es un refrigerio. Refrigerio es un descanso. Refrigerio es estar en paz. Refrigerio es estar tranquilo, estar confiado en el Señor, bendito sea Dios. Eso es refrigerio, estar, amados hermanos, esperando la voluntad del Señor, bendito sea Dios. Pero cuando en nosotros no hay paz, no hay tranquilidad, no hay, amados hermanos, esa confianza en Dios, no tenemos eso que el Señor promete. Ese tiempo de refrigerio para nosotros. Entonces debemos, amados hermanos, buscar esta bendición de parte del Señor. Pero esto va a venir cuando verdaderamente nosotros hayamos buscado el arrepentimiento y la conversión hacia Dios. Mientras sigamos siendo los malvados, los mismos pecadores, los mismos sinvergüenza, ese tiempo no va a llegar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay algo que está obstaculizando que Dios baje con su bendición a nuestras vidas. Porque el Señor, amados hermanos, Él le da la paz al ser humano. Él le da la paz, no le da la paz, no, no, la paz no la da el mundo, bendito sea Dios. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Juan. Juan capítulo 14, versículos 27 y 28. Vea lo que dice el apóstol Juan o el Señor a través del apóstol Juan. Gloria a su nombre, bendito sea Dios. Gloria a Dios. 14, versículo 27 dice la palabra del Señor. Dice la paz os doy, mi paz os doy, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones ni tenga miedo. Verso 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amáreis, os habría regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Oigan la confianza que debe de tener el creyente, amados hermanos, en las manos de Dios. Cuando tenemos esa paz, cuando tenemos esa confianza, cuando hay ese refugio, en nosotros estamos confiados en Dios. Amén, aleluya. No cualquier cosa los va a irritar, no cualquier cosa los va a poner enojados, no cualquier cosa los va a poner, los va a sacar de nuestras casillas, como decimos. Si no te la pasa, amados hermanos, tiene que prevalecer en nuestro corazón. Muchas veces, amados hermanos, suele pasar esto, bendito sea Dios. Que venimos para el culto, venimos para la iglesia, venimos gozosos, tranquilos, pero aún se cruzó del camino. Le quitó la paz, le quitó la tranquilidad y ya no se vino a gozar. Se le fue el gozo, se le fue toda aquella ilusión que traía de glorificar y exaltar a Dios. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba plenamente en el Señor. Su confianza no estaba, amados hermanos, totalmente bendito sea Dios en el poderoso nombre de Jesucristo. Por eso Jesús nos dice que Él dejaba la paz, pero no la paz como el mundo la da. Cuando la persona tiene paz, amados hermanos, va a escuchar a Bladuría y a Él no le va a dañar. Cuando la persona, cuando el creyente tiene paz en su corazón, la paz de Dios, cualquier ruido que el enemigo haga, bendito sea Señor, no los va a mover, no los va a asustar, no los va a inquietar. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el mundo, nuestra confianza no está en nosotros mismos, nuestra confianza no está en nuestra sabiduría humana, nuestra confianza está en Dios. En el Señor está puesta nuestra confianza y nuestra paz depende de Él, bendito sea el Señor. Así que usted no se preocupe cuando alguien habla de usted, a su espalda. No se preocupe cuando alguien diga, bózate usted, a su espalda, bendito sea Dios, ¿por qué pasa? Yo me dijeron una sorpresa, esta vez que fui al Salvador. Una vez se desconoce lo que Dios va a hacer. Cierta ocasión estábamos orando, clamando en un lugar. De repente, Dios me dice a través de alguien. Dile a tu esposa, me dice, que mientras tú estás aquí haciendo mi obra, yo tengo mi ángel con ella cuidándola. Porque muchos hablan de ella, muchos la critican, muchas hermanas hablan de ella. Porque tú estás solo acá. Pero decide que tenga paz, que tenga confianza, que yo estoy con ella, mientras tú estás haciendo mi obra. Uno se sorprende, amados hermanos. Porque Dios revela, Dios muestra, bendito sea el Señor, y muestra rostros. Muestra cara, bendito sea el Señor, de quiénes son las personas que hablan, que lo critican a uno. Pero nuestra paz no está en nadie, sino que nuestra paz está en el Señor. Por eso nuestra confianza está en Dios, nuestra confianza está en el Señor. Amados hermanos, porque cuando nosotros salimos, cuando yo salgo, amados hermanos, de la casa, yo primeramente les pido dirección a Dios. Primeramente voy con Dios. Y de acuerdo con mi esposa también. Entonces, usted no se preocupe. Preocúpese por su salvación. Estoy lesionando a Dios, que Dios le despañe a usted. Que Dios ayude, que Dios le guarde, para que el día en que Cristo venga y suele esa trompeta, todos podamos salir al encuentro, bendito sea Dios. Porque no salimos a vagar, no salimos a andar en playa, no salimos a allá, amados hermanos, hacer lo que queremos, sino que salimos a que Dios haga su voluntad en nosotros. Y Dios siempre se glorifica. Entonces, cuando hay esa paz, amados hermanos, estamos tranquilos. Estamos contentos y seguros que Dios es el que está con nosotros, no nadie más. Número tres. ¿Qué resultado tiene en el creyente el hacer un acto de arrepentimiento? ¿Será que hay algún resultado cuando el hombre se arrepiente? ¿Será que hay evidencia? ¿Será que hay algo, amados hermanos, que Dios cambia la vida del ser humano cuando se arrepiente? Claro que sí hay. Vamos a verlo a través de la palabra del Señor. Veamos lo que dice. Segunda Corintio, capítulo 7, verso 10. El apóstol Pablo hablando de los Corintios. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios. Segunda Corintio, perdón, 7, 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. Oiga bien, la tristeza del mundo produce muerte. Y la tristeza de Dios, ¿qué produce? Oiga bien. Podemos comparar. Hay dos tristezas ahí, amados hermanos, que el versículo nos muestra. La tristeza según Dios, produce, amados hermanos, algo glorioso para nosotros. ¿Cuál es esa tristeza? Pero usted dirá, ¿pero cómo Dios va a poner tristeza? Cuando usted, amados hermanos, si entrega a Dios, cuando yo me entrego a Dios de corazón, que le quiero servir, van a venir momentos de angustia. Van a venir momentos de dolor. Van a venir momentos, amados hermanos, de aflicción. El corazón se va a entristecer. El corazón va a llegar a ponerse triste, amados hermanos, ¿sabe por qué? Porque usted quiere ser la voluntad de Dios. Porque usted quiere ser el desbiel a Dios. Porque usted quiere mantenerse en el camino que Dios le ha mostrado, bendito sea el Señor. Entonces, esa tristeza tiene premio. Esa tristeza tiene cambio en el ser humano. Cuando el creyente, amados hermanos, se arrepiente y llega a la tristeza de parte de Dios, hay, amados hermanos, refrigero, hay, amados hermanos, un gozo del creyente, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque después que pasa que hay angustia, después que pasa que hay tristeza, hay gozo, hay alegría, hay benevolencia. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer conoce que Dios es quien le ha ayudado a salir de aquella situación. Ahora veamos el caso negativo de la tristeza del mundo. La tristeza del mundo produce muerte. El hombre y la mujer pasan peleando. Y solo dicen separación. Solo dicen, bendito sea el Señor, cada quien por sus lados. El hombre agarra el vicio. El hombre se va al colo, la droga, la mujer se busca otro hombre, bendito sea el Señor. Si no, también se van los vicios. Viene la muerte carnal, bendito sea el Señor, sin esperanza. Y vean de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Vean de dónde estábamos. Nosotros vivíamos en esa situación. Dios nos sacó de ahí. Ahora, ¿por qué estamos? ¿Por qué Dios pone que hablemos de esta manera? Porque aquí hay vidas que necesitan tener la paz de Dios en su corazón. Aquí hay familias que necesitan tener la confianza en Dios. Que no pongan la confianza en nadie de esta tierra, sino que la pongan directamente en el Señor. Que Dios les va a ayudar a salir hacia adelante. Que Dios les va a sacar. Bendito sea el Señor. Bendito sea la flota, bendito sea Dios. A su nombre, sí, a la gloria. Por eso el apóstol Pablo le habla a los corintios de esta manera, bendito sea Dios. Porque antes, el que estaba preso, les enviaba unas cartas exhortándolos. Porque él miraba que había desorden en la iglesia de Corintios. Había un desorden terrible cuando él les enviaba las cartas. Pero ya la segunda carta, él les escribe y les dice que la tristeza que ellos antes estaban pasando ya no se podía comparar con la tristeza que hoy estaban viviendo. Porque estaban buscando la manera de ser fiel a Dios. Que eran perseguidos, que eran maltratados por predicar a Jesucristo como salvador. Entonces cuando usted y yo, amados hermanos, apartamos nuestro tiempo para Dios, nuestra vida para el Señor. Van a haber momentos de tristeza. Pero también va a haber recompensa. Por eso dijo el apóstol Pablo, bendito sea Dios. De lo que no hay que arrepentirse porque la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en el ser humano va a haber un cambio. En el hombre va a haber un cambio. El hombre que se arrepiente, que se convierte, tiene que tener un cambio. Ya no va a ser la misma persona. Ya no va a ser la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios va a empezar a trabajar en su corazón. Si antes le gustaba, bendito sea Señor, salir todo desordenado a la calle. Hoy Dios le va a hacer sentir que tiene que buscar el orden. Vestirse correctamente, vestirse para Dios, vestirse como Dios manda, bendito sea Dios. Que si antes le gustaba, bendito sea el Señor, irse a perder el tiempo a los parques, a las canchas. Y es el tiempo de invertir en leer la palabra, en orar, en congregarse. Todo ese tiempo que deja después de su quehacer, invertirlo en el Señor. Entonces Dios va a empezar a hacer un cambio. Pero si la persona solo se queda con aceptar al Señor y hasta ahí llegó todo, aquella vida no va a pasar de ahí. Siempre se va a volver a ver lo mismo, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Y Dios no los ha llamado a ser uno más, sino a ser instrumentos para Dios. Sino a ser instrumentos para su honor, a ser instrumentos para su honra, bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque todos los ha llamado para ser usados por Él, bendito sea Dios. Número cuatro. Ya voy terminando, bendito sea Dios. Grande y maravilloso es Dios. Dios, ¿qué señal puede manifestarse cuando sentimos dolor por el pecado? Oiga bien. ¿Qué señal puede manifestarse cuando pecamos y sentimos ese dolor? Porque el que peca, sabiendo que es pecado, ese dolor ahí anda. Eso ahí anda y no lo deja en paz, no lo deja tranquilo y tiene que buscar la solución. Entonces vamos a la Biblia, que dice Mateo capítulo 26, verso 75. Aquí hay un caso muy conocido. Mateo 26, 75 dice, entonces Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo, antes que el gallo cantara, me negarás tres veces. Y salió fuera, lloró amargamente. ¿Cuántos se recuerdan, cuántos han leído ese momento cuando Pedro nega a Jesús? Es terrible, hermanos hermanos, pero esta escena, este hombre que caminó con Jesús, que llegó a decir, maestro, yo voy contigo hasta la muerte. Que, hermanos hermanos, que en cierta ocasión, cuando a Jesús lo arrestaban, maldito, él corrió y agredió a uno de los judíos, a uno de los que llevaban, a uno de los soldados. Oiga bien, estaba dispuesto, amados hermanos, a dar la vida por Jesús. Pero, ¿qué pasó en ese momento cuando lo llevaron al Calvario? Cuando él se andaba huyendo, cuando él no quería que supieran que él era uno de ellos. Muchas veces el creyente se esconde del Evangelio. Muchas veces el hermano o la hermana se esconde de la Palabra de Dios. Le da pena que le digan, hermana, que le saluden, que le digan Dios le bendiga. Y debe de ser para nosotros, como hijos de Dios, un orgullo ser hijos de Dios. Debe de ser para nosotros un orgullo y amarlos, un pueblo especial. Un pueblo, amados hermanos, que hemos sido elegidos, no porque éramos buenos, sino porque no servíamos para nada. No porque éramos los mejores de la tierra, no era porque éramos los más insaciados, los más despreciados de esta tierra. Por eso Dios nos dio un valor. Por eso el Señor puso un valor en nosotros. Un valor que no teníamos. Que allá se perdió, amados hermanos, en el antiguo de Edén. Allá se perdió el valor de la humanidad, pero Cristo vino a rescatar ese valor. Para darle al hombre y a la mujer un valor incalculable. Para comprar su vida, comprar sus almas a través de la sangre que fue de la madre de la cruz del Calvado. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces cuando peca el hombre, cuando peca la persona, se da cuenta de los favores que Dios le ha hecho. Se acuerda de aquellas bendiciones que Dios le ha dado. Cuando el hombre se aleja de la iglesia, no está dañando a la iglesia. No está dañando a Dios, está dañando al mismo. Porque allá afuera lo que va a hacer es recordarse de lo que Dios le había hecho. Que nunca Dios le pagó mal. Nunca Dios le hizo un desprecio. Nunca Jesús, bendito sea el Señor, le dijo, mira si no se hace eso y no te doy esto. No. Porque el amor de Dios es tan grande. Es tan grande que aún siendo pecadores, aún se acuerda de nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no bonificar su nombre? ¿Por qué no adorarle? ¿Por qué avergonzarnos de decir que soy cristiano? ¿Por qué avergonzarnos de hablar el amigo que Cristo vive y que viene por su alma? Madre amigo, Cristo te ama. Si te ha traído esta tarde es porque quiere darte salvación. Pedro se acordó en ese momento cuando estaba siendo bendito sea el Señor, identificado por aquellas gentes. Este es uno de aquellos que andaba con Jesús en Nazareno así. Que le preguntaba, no, yo no soy de sí. Pero en su hablado le conocía. En su caminar le conocía. ¿Por qué? Porque el que anda con Cristo cambia. El que anda con Jesús cambia. Bendito sea el Señor. Y esa es la evidencia del creyente que cuando se apega a la palabra, tiene que haber un cambio en él. Entonces, allá afuera, tiene que ser testigo de que fue una persona diferente. En el Evangelio, bendito sea Dios. Y eso lo va a remorder si no se arrepiente antes que la trompeta suene. Por eso, en el hombre y la mujer tienen que acordarse, bendito sea el Señor. Que donde quiera que esté, si ha fallado, hay una señal de parte del Señor que esté en la vida de la persona. Y esa señal es que el Espíritu Santo le va a recordar cada momento. Tal vez ya no esté con la persona del Espíritu Santo, pero sí lo va a recordar. Sí lo va a hacer sentir de las bendiciones que recibía cuando estaba en la iglesia. Cuando él fue tocado por el Espíritu Santo, cuando fue lleno del poder de Dios. Cuando tenía un privilegio, cuando cantaba, cuando predicaba, cuando servía. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que más le duele al ser humano allá afuera, que anda descarreado. Que se acuerda donde Dios lo tenía, pero se despidó. Y ahora, dice, si quiere, quisiera regresar. Pero solo Dios sabe el momento, la hora que va a traer a la vida que se ha descarriado. Entonces hay una señal para aquel que ha pecado y se arrepiente. En el principio caí, Dios le puso una seña. Te voy a marcar, Dios, para que no te maten a la primera que te encuentre. Porque tenés que pagar todo lo que has hecho, bandido. Tenés que pagar todo lo que has hecho, mataste a tu propio hermano. Oiga bien, cuando hablamos del hermano, cuando hablamos del hermano, estamos siendo caínes. Y pues peligramos. Amados hermanos, que Dios los reserva para ti en el juicio. No hay que permitir eso, bendito sea Dios. Hay una señal que está en nosotros. Y caminamos, el sello del Espíritu Santo los guarda y los cuida. Pero si peca en la señal también acusadora que la va a decir, necesitas arrepentirte. Necesitas buscar el perdón de Dios y convertirte de corazón. Gloria a su nombre. No siempre, hermanos hermanos, las lágrimas son señal de que estamos arrepentidos. Oiga esto. Pero en cierto modo, puede darse a conocer que es arrepentimiento. Porque muchas veces, hermanos hermanos, somos emocionalistas. Venimos y pedimos perdón a Dios y hasta lloramos. En el momento sentimos aquella felicidad de Dios me perdo. Estoy libre de eso. Pero al salir de esa puerta, entonces ahí tenemos que pararnos firmes y acordarnos que cuando Jesús les dijo a la mujer samaritana te perdono, ¿dónde están los que te acusaban? Vete más, pero no lo vuelvas a hacer. Entonces no podemos volver a pecar porque entonces vamos a caer en un círculo vicioso y al diablo de esos se van a aprovechar. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, Dios quiere de su pueblo arrepentimiento. Quinto y último lugar. ¿Qué hace Dios cuando le ofrecemos nuestros pecados? ¿Y por qué? Oiga bien. ¿Qué hace Dios cuando usted, el hombre viene y le ofrece? Vea que lo perdone de los pecados. ¿Y por qué? La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Búsquelo. Gloria a Dios. Vea lo que dice, lo que hace Dios cuando la persona trae los pecados a Dios. Trae sus pecados. Dios no se queda, no le dice, no ya me aburriste con esto. Sino que le da la oportunidad, dice. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pereza bondal, pereza buena acción de Dios tiene su límite. Porque el hombre puede hacerlo una y otra vez. Puede pecar y arrepentirse, puede pecar y arrepentirse. Pero Dios le va a poner un límite. Porque con Dios no se puede jugar. Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y de ahí usted y yo, amados hermanos, dependemos, depende de usted y de mí. Si queremos que Dios nos siga bendiciendo y usando para su gloria. Si lo mantenemos, amados hermanos, confesando nuestras culpas cuando fallamos. Dios nos va a perdonar, nos va a limpiar. Pero cuando lo hacemos, amados hermanos, inconscientemente. No que sabemos que lo vamos a hacer después de pedir perdón a Dios. A Dios nos vale. Porque Dios no va a tolerar ese juego. Cuando pecamos sin saber, bendito sea el Señor, que nos pusieran una trampa. Porque el enemigo es malo. Pone trampas. Entonces el creyente tiene que ser listo. Saber cómo el enemigo ataca. Conocer las astucias del enemigo. Conocer cómo el enemigo ataca, bendito sea el Señor. Sabe que uno de los secretos de la victoria que Estados Unidos tiene, hablando terrenalmente. Es que cuando va a la guerra, antes de ir a la guerra, ¿sabe qué hace? Se va y estudia primeramente el enemigo. Se va a averiguar cuánto ejército tiene. Se va a averiguar cuál es la capacidad de este ejército. Si tiene, qué alcance tiene. Entonces ellos saben cómo poder llegar y poder vencer. Estrategia del cristiano tiene que conocer quién es su enemigo. Usted y yo tenemos que conocer quién es nuestro enemigo. Pero muchas veces creemos que el hermano que está en la pared es mi enemigo, mi enemiga. Él no, él no es nuestro enemigo. Él es nuestro hermano. Él es nuestra hermana, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra el principal, contra la potestad de las tinieblas, bendito sea el Señor. Muchas veces, hermanos hermanos, quitamos la mirada de donde estamos y la ponemos en otro lado. Pero Dios quiere que nos, cada día, le pidamos a Él la iluminación espiritual y la sabiduría para saber sobrevivir, hermanos hermanos, en este camino y en esta guerra espiritual que tenemos. Pocámonos en pie en esta hora, bendito sea Dios. Pocámonos en pie y levanten sus manos al cielo y díganle, gracias Señor. Gracias, díganle, porque me han dado vida hasta este momento. Gracias, Señor. Pídale a Dios que le dé fuerza cada día. Pídale perdón si usted ha fallado, bendito sea Dios. Díganle a Dios que le ayude, que le dé fortaleza cada día. Padre, que en esta hora, Dios mío santo, te damos gracias, señores. Gracias, amado Dios, porque en este momento, Dios eterno, usted los ha dado, Padre celestial, a las fuerzas, señores, para seguir, amado Dios, en este lugar, en esta tierra, señores. Muchas gracias, Padre santo. Yo le pido, Dios mío, por mis hermanos, por mis hermanas, Señor eterno, que te glorifiques en sus vidas, que les dé fuerza, que les dé fortaleza, señores. Padre, que en nombre de Jesucristo, tu nombre es poder, Dios mío. Bendiga, mis hermanos, Padre santo, de una manera grande, señores. En esta hora, Padre santo, que tu iglesia sea llena de tu poder y de tu gloria, amado Dios. En el nombre de Jesús, Padre santo, glorifícate, Señor, cada hora, cada momento, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre santo, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, en esta tarde, bendito Dios. Vamos a orar, hermanos, por unas peticiones en esta hora, bendito sea el Señor. Vamos a orar por hermana Raquel, bendito sea el Señor. Está pidiendo oración por fortaleza. Bendito sea el Señor, fortaleza, fortaleza, amados hermanos, porque a partir de un ser querido de esta tierra. Acuerda, hermano Raquel, bendito sea Dios. Vamos a orar también, amados hermanos, por mi entroche, bendito sea Dios. Está en la frontera de México, bendito sea el Señor. Acuérdese, ya son varias veces que estamos orando por ella. Y sigamos clamando también por hermano Wilmer, bendito sea Dios, Mendoza. Que también esté en la frontera de México, bendito sea el Señor. Oramos, hermanos, por hermana Raquel, bendito sea Dios. Por hermana Millán, por hermano Wilmer, bendito sea el Señor. Padre, buen Dios, que esté en los cielos, Señor, en esta hora, Dios. Usted conoce, Señor eterno, amado Jesús, el caminar de cada uno de nosotros. Padre santo, en tu palabra dice, Dios mío, que la oración del justo tiene poder. Dios mío, Padre celestial, Padre eterno, un remanente, Señor, que crea en tu poder y en tu gloria, Dios. Que cuando hemos orado, señores, Padre, usted ha contestado, Dios mío, amado. Padre, en esta hora, venimos poniendo en sus manos, Padre eterno, estas peticiones, Dios. Padre, por Raquel, Señor eterno, pide fortaleza, Dios mío. Usted sabe cuál es lo que ella está viviendo, lo que ella está pasando, Dios. Padre celestial, Dios mío, perdí un ser querido, amado Dios. Te pedimos, señores, que bendiga su vida, fortalecele, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios mío. El hombre no puede ser nada por el hombre, Dios mío. Solamente usted puede fortalecer, señores, el corazón doñido. En esta hora, Cristo, dé la gloria. Haz tu obra, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, maestro amado. Usted es bueno, Señor eterno, bendito Dios. Te pedimos en esta hora, por Miriam Trocha, Dios mío, amado, y Guilherme, Dios mío. Que están allá en la frontera del México, Dios. Padre santo, amado Dios, ten misericordia de ellos. Padre celestial, ahí aboga por ellos, Dios mío. Haz tu obra, amado, en el nombre de Jesucristo, eterno Rey. Padre celestial, sean de pasar a este lado, sean de venir a estos lugares. Padre santo, que sean ellos mismos testificando. Padre de tu gloria, de tu poder, en ellos, Dios mío, santo. En el nombre de Jesús, amado Dios. Padre, gracias por esta vida. Padre, porque sabemos que usted va a hacer la obra en ellos, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias le damos en esta hora, señores. En el nombre de Jesús, Padre Santo, en esta hora. Gracias, Señor, bendito Dios. Manténla llorando un momento, hermanos, vamos a hacer un llamado. Padre, si hay alguien en este lugar esta tarde que quisiera entregarse al Señor. Que quisiera venir a los pies del Señor y pedirle perdón. El Señor está con los brazos extendidos para dar perdón a aquel que lo necesita. Yo no sé si hay algún amigo en medio de nosotros en esta hora que quisiera el perdón de Dios. Que quisiera que Dios obre en su vida. Aquí está el altar. Aquí está este lugar para que venga y juntos podamos orar. A ti, entonces, por su perdón que Dios le ayude, que Dios le fortalezca. En el nombre de Jesucristo, si hay alguien, pase en esta tarde, en esta hora. Porque el Señor está pronto a venir y Él no retarda su venida como mucho la tiene por tardanza. Si no hay, pues damos gracias al Señor en esta hora, para que Dios nos ayude y nos lleve con bien a nuestros hogares. Oramos, hermanos, para despedirnos, ya que se me encomendó terminar este servicio. Démosle gracias al Señor. Padre, Dios, que estén nos siguiendo. Gracias, Padre Santo, en esta hora, Señor. Muchas gracias a Dios. Guárdalos, Dios mío, Santo, de regreso a nuestros hogares. Cuídanos, Señor. Padre Dios mío, quita todos los pies sobre las carreteras, de los caminos, Dios. Dios mío, llévalos con bien, Señor, y que podamos llegar, Padre Santo, a descansar, Dios mío. Padre, en tu nombre, Señor amado, ayúdanos, Padre, cada día a mantenerlos firmes. En el nombre de Jesús, Padre, saldremos de este lugar, pero no vamos solos, porque usted acampa alrededor de aquellos que le temen y nos defiende, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo.